Hola que tal chicos, que tal les sea un nuevo día y pues nuevas notas del parche como tiene que ser día martes, o sea que sale mañana al mediodía según el país donde estén Notas del parche, que parche es ese? ese es el 2.10.0 de acuerdo Recuerden que este iba a ser el parche pequeño así que no había mucho que esperar realmente, no esperen ningún tipo de cambios porque no los hay Más que nada este es el parche cosmético de acuerdo, los parches pequeños ahora pasaron a ser parches cosméticos y poquito más Este, que iba a decir yo, 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 skins bonitas, ojo, me gustaron, me gustaron y ya vamos a comentar sobre eso Pero me gustaron, este nada, en las próximas dos semanas deberíamos tener el parche ya grande con el nuevo campeón Y la revelación de las cartas debería empezar dentro de una semana, ok, así que atentos al canal, síganme, campanita y toda esa paja para estar al pendiente A ver, con la magia de la edición cambiamos esta, a ver que vamos a leer que onda por acá, con las notas del parche Talilla preciosa, me gusta, no por nada, me gusta el diseño de talilla acá, sale linda, no sé por qué Nota la versión 2.10.0, la versión 2.10.0 es la última actualización pequeña que tendremos en lore antes de lanzar la expansión Ascenso de los Inframundos en la versión 2.11.0 La cual llegará el 30 de junio, tenemos un montón de actualizaciones tanto a las cartas de campeones como a las demás Esta versión incluye varios aspectos veraniegos con arte alternativo para Draven, Fiora, Heimerdinger, Zoe, Tarik y Talilla Espera su analización, los siguientes objetos de personalización están disponibles en la tienda A ver, Talia Veraniega, que en inglés es Pool Party, pero aquí es Veraniego y la revisé, por cierto, el arte de papá, ¿qué pasa? El arte es una preciosura, me vas a disculpar, el arte es bello, bello, me encanta, me encanta ese estilo tipo Moana, ¿saben? Bueno, para los que ven un poquito Disney, sí, tiene como una aura ahí a Moana Ahora bien, recuerden que, vamos a ver acá, es que sale preciosa, loco, que me estás, no me la conta Strike, no me la conta Strike A ver chicos, Talia al parecer es la única que tiene animación al subir de nivel, o sea que ya saben que Talia es la cara, ¿te acuerdas? Esa es la cara, el resto pues son skins normales, como las de, como las de, por ejemplo, Chivanita y poquito más Entonces, a ver, Draven, no sé por qué acá le pusieron esta cara a Draven, no, esta que está acá Sale... Draven Sakefron, loco, Sakefron, papá, mira, Sakefron, idéntico a Sakefron Es Sakefron, y bueno, para el que no lo vea, pues todos estos bichos son oxianos, ¿no? Este, este es el Minotauro coste 6, aquí está el coste 5, si no me equivoco, ¿no? El coste 5, este es el coste 2 que bufea toda la mesa, esta es la chiquita, esta que coste 3, creo, si no me equivoco Y... y bueno, realmente un poquito más, a ver qué más es por acá, Draven, Veraniego Fiora, Veraniega Y, ah, eso es otra cosa, a pesar de que muchas de estas skins ya están en LOL, no comparten nada, ¿de acuerdo? No comparten ni siquiera el mismo arte, es algo que me gusta Y bueno, la cantidad de tallas que hay aquí atrás, aquí sale Garen, sale Garen, sale Darius, sale Lux, como pueden ver allí Esta, no sé quién es realmente, me imagino que este es uno, este es Lux Pero esta debe ser alguna de Noxus, claro, esta debe ser la... Bueno, la chiquita esta que todos conocemos, la... ¿ustedes saben cuál? Yo no sé, o sea, no me llega el nombre la... Ah, la puta madre Esta tiene que ser esa, me imagino, porque acá ustedes no lo ven en pantalla, pero acá a la derecha sale Katarina Acá a la izquierda sale Leona, paso que ustedes no lo ven Pero esta tiene que ser... Pero porque me corto las bolas, la chiquita esta, la concha de tu hermana, ¿cómo se me va a olvidar, hermano? La... la carmesí Pero el nombre, se me olvidó el nombre, la puta madre Bueno, tiene que ser, me imagino yo, porque claro, también tienen que meter cartas con referencias a... A, pues, a los seguidores de Lord, ¿no? Y por cierto... Bella la fior, ¿no? Bellísima la fior acá Y Trinamer, remamadísimo A ver... Heimerdinger Como les dije, no comparten... No comparten arte con las de Lord Con las de LOL, disculpen Ya que, por ejemplo, Heimerdinger también tiene su skin veraniega Pero como pueden ver, no es el mismo Flashard ni nada Y sale Zoe, Grave, Sindra Ojito a eso, Sindra Me encanta porque ya se está expandiendo el universo Me fascina eso, me prende Sindra, Heimerdinger Y bueno, la cantidad de detalles que hay acá es una cosa abismal A ver, ¿qué más hay por acá? Zoe, Veraniega Aquí es lo mismo que el... Que el... Que el... Que el original, o sea, no es la misma Pero, por ejemplo, aquí vemos el... El chiquito este, el coste 4 Que estudia el coste 4, si no me equivoco Por acá tenemos al... Ustedes no lo ven en pantalla, pero... Este pelo blanco que está acá es la coste... 2, si no me equivoco La que otorga... La que otorga escudo ante hechizos, creo O la coste 1, no recuerdo bien Pero esta creo que es la coste 2 Que otorga hechizos, creo Por el cabello que tiene Este es el... El coste 2 Que pasa a ser coste 1, creo El 2, 2 Y por acá... Ah, bueno, la que tenemos acá de blanco Si es la coste 1 Claro, aquí está la coste 2 y la coste 1 Tremendo detalle, me encanta Me encanta porque están introduciendo ya lo que vendría a ser el... Nada, el universo del... 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 Y poquito más Por ejemplo, acá está el elefante de ella Ya la conocemos El elefante este de mierda Y... Y bueno, chicos, poquito más Qué más de por acá Y por último está Rick Veraniego Hola, Virgo Re contra mamadísimo Esta es la coste 6 Preciosa, papá Mira, qué cosa rica Y bueno, por aquí no lo ven No sé si lo ven en pantalla Pero ahí está... Creo que esa es Katarina Y la que está atrás No sé quién es Ah, mira Ahí está Heimerdinger Sentadito No lo había visto, loco Estaba ahí Metidos un cigarrito Heimerdinger Este... Pero bueno Precioso acá Y bueno, el... El Tiari Este es Tiari, ¿no? Sí, Tiari la viajera Tiari Me encanta Acá hay otro Pero no lo pueden ver Bueno, no sabemos exactamente Si será alguno en específico Pero bueno Cosa... Cosa rica Cosa bien hecha Tari Vamos a verlo aquí En el otro Splashard Bueno, estos son ya los seguidores De Zoe Ahora aquí está con Zoe Claro está Y el... Y el elefantico Y nada Tenemos por acá Este... Tablero Tenemos guardianes Eh... Fen surfista Eh... Reverso de cartas Talilla veraniega Y Heimerdinger veraniego Gesto Un nuevo gesto de Talilla Como un gesto de paz No me gusta porque no es tóxico Si no es tóxico No me gusta Teo después Si este se llama Necesito un momento Bueno, en Talilla me gusta O sea, me gusta como se ve Capaz lo compro Porque me sobran unas moneditas allí Y bueno Como no puede ser Un paquete Disponible en la tienda Por 2.200 monedas Y... El paquete veraniegos Está disponible en la tienda Por el precio de 5.200 monedas Dios mío Con todas las skins Para matarte Yo me suicido Porque no pago eso Ni cagando Corrección de errores Lo leí Porque ahora hay que estar Al tanto de esto Y realmente nada importante Por acá, la verdad Eh... Sí, creo que nada importante Sinceramente Pero bueno Poquito más gente Ya me comentarán ustedes Qué tal Si les gustaron Si no les gustaron Por favor Dejenmelo en los comentarios Like, suscríbanse Apoyenme en Patreon Si realmente están agradecidos Con el contenido Chicos, yo los quiero un mundo Y la mitad de otro Un beso enorme Gente bella Adiós